Saludos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra video de reacción con este su servidor Roberto Cacruz. Baja el micrófono un poquito porque, cabrón, yo tengo el micrófono bien duro y yo escucho las video reacciones después que las grabo y se escucha explotado. Muchachos, discúlpenme, me tienen los comentarios explotados, la matrícula, los DM en Instagram, todo el mundo diciéndome, Robert, reacciona, reacciona. Mala mía, muchachos, yo todavía no vivo de esto, eso tengo que trabajar, cabrones, y estaba trabajando, pero, pero vamos a hacer esta, vamos a hacer esta porque me la han pedido un montón, me la pidió un cojón de gente. Mira, me la pidió mucha gente, pero voy a leer este comentario específico. Déjame buscar la canción aquí, la canción, oye, la matrícula, la DM más poderosa del internet, estoy hablando de mucha mierda, perdónenme. La canción se llama Necrófagos, de Rod Waila. Necrófagos, vamos a ver, necrófago se llama, Rod Waila, déjame ver, mírala ahí, necrófago de Rod Waila. Pero, Rod Waila, esa es la canción. Me imagino que sabe, pero qué raro. Déjame ver una cosa. Necrófago, Rod Waila. Espérate, 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 la escucharon, sé que la escucharon, no la he empezado. Necrófago, Rod Waila. Necrófago, Rod Waila, necrófago. Déjame ver los comentarios, a ver algo. Es demasiado dura. Eso es esta, pero porque la canción tiene más que, más que 300 views. Si te ha explotado el esto. Rod Waila, mal pa. Salió en enero 5, exacto, hace dos días. Ok, bueno. Me estuvo raro, cabrón, porque, porque tanta gente me lo ha dicho. Para que solamente tenga 361 views, a menos que yo esté en el canal que no es. Bueno, muchachos. Eh, pa'l carajo. Vamos, vamos a meterle a esto. Vamos a meterle a esto. Ahí está. Ahí está. Panga, no le metemos por acá. Eh, vamos a ponerle aquí. Chuchu. Ok. Eh, el comentario que voy a leer es de Bartoló Rey 5601. Que me puso mera mano. Sé que te escriben mucho, pero a mí nunca me has parado bola, bro. Reacciona Rod Waila, Nacrófagos. Es nueva. Y habla verdades sobre el tema de Khan. Y yo le puse, hermano, eso no puede ser así. ¿Cómo que no te paro bola? Vamos a meterle, cabrón. Sin más preámbulo y sin hablar más mierda. Adelante Rod Waila. Baila con la canción Necrófagos. Esta va tu salud. Luz a tu alma. Yo, yo, qué espanto. Este show mediático nefasto, dime. ¿Cómo evito que no me produzca asco, dime? ¿Cómo evito que la rabia no se mantenga? Silenciaron lenguas para que hoy falsos justicieros vengan a tomarse aquel atrevimiento y usar aquel acontecimiento para autoreconocimiento. Antes les importaba muy poco la vida del poeta hardcore de la pica que tildaron de loco. Reforzaron lo de la esquizofrenia, ya que su música no congenia con los gobiernos y su soberbia. Sus letras a volverse una epidemia. Lo usaron de bandera a ver si el repudio de un pueblo remedia. Por esta razón ahora vienen. Diz que ayudar, pero el año entrante es electoral. Les conviene. Aún seguimos siendo los rehenes de los malditos verdes que aún tienen dos mil balas para mil cienes. Por eso, colega, no saludan. Creo que lastimé el orgullo del ideal con que se escuda. En concierto sus historias saturan. Suben el volumen para no oír los del Darién que piden ayuda. Puro pan y circo. Puro pan y circo. Puro pan y circo. Ya. Ya. Y al parecer hubo un par de anfibios que rodearon al chamo González. Sufrieron algún delirio. Son calientes o frío. Depende del lío. Aunque públicamente todos los vomitaremos por tibios. Él debió someterse a una quimio. Quizás por el cáncer en su apodo. Por los amigos moral de vidrio. Que se quebraron al llegar los milio. Ya tú sabes, mijo. ¿Por qué razón el que baila el simio? Uno que casi nunca me llama. Consiguió mi WhatsApp para informarme. Aquel novel eco drama. Que no sé quién con otros cuantos los derechos reclama. Que por default le corresponden los González Oramas. Pero jamás los vi defendiendo la dignidad. De la memoria del difunto es un acto de iniquidad. Para ya no quiero ni mirar. Todos pelean por la torta completa. No quieren recibir mi tat. A lo Dan dijo mucho a mi rejunso. Parcializarme por un asunto un poco confuso. Y él me puso cara de culo suso. Lo mandé a mamar prepuso. Pues creer solo una versión del cuento es de ilusión. Ahora tráteme en serio de usted y no de tú. De misericordioso no tengo virtud. Llorabas sobre la taúd de tu hermanita. Y por lo visto tu conciencia no tiene pulcritud. La mentira por ser inválida no recorre tantos kilómetros como el maratón de Forrest. Por eso es mejor que te ahorres. Tú disculpas y borras mi número. Y por el culo métete lo que sobre. De todas las regalías. ¡Eparpía! Entre sus brojas algún juda saldría. ¡El que sabía! Su lápiz ardía. De escribir al día. Versos incendiarios. Al que con sus honorarios se quedaría. Oportuno lo que decía Jeremia. Que maldito es el tipo. Que en otro maldito tipo confía. Que lamentable aquel día. Cuando pintaste el apartamento. Borrando evidencias que valdrían para. Enjuiciar a los presuntos. Hermanos asesinos que juntos dejaron al rap Beneko en luto. Y me parece junes abrupto. Que teniendo el culo de paja le fuiste a prender el rancho a Caputo. Perro. Me involucro en la causa pero. Si todo se hace para beneficio del padre de Cáncerpero. Te lo dije un domingo de enero. Por videollamada. Me confesabas que le querías dar coquero a varios montados por el huevo. Con documentos fueron a casa del viejo que le vieron careconejo. Pero se hicieron los pendejos. Y yo decidí mirar de lejos como el asunto se volvió un cangrejo. Entre dimes y diretes. Fíjese delincuente. Exíjese ese billete que a ti en fin no te compete. Según toda la escena del rap. Es tu oponente y tú cobrando comisión. Coño no sé qué nombre ponerte. Descarado, caretable, el que con dos caras habla. El ex escuálido que hoy con el oficialismo entabla. Negociaciones para que el caso reabra. Y estos aprovechan porque del camp mejor que de Chávez se habla. Los rojos quieren protagonismo. ¿No has visto? Recatar la imagen del socialismo en el fondo de aquel abismo. Y tú contribuyes con el cinismo. De otorgarles el mérito. De esclarecer aquel crimen de gran sadismo. La noche que uno se escolta con senda bronca. Entre coca y copa le dan burro y coñaza de papota. Con puñaladas el toras le cortan patadas con bota. Hasta el punto que su espíritu al más allá transporta. Y nunca te vi abrir la bocota. Pa' denunciar a los ex PTJ que con tubos dejan su cara rota. Como víctima te comportas. Nada más confronta a los colegas. Por quedarte con un par de morocotas. A ellos les conviene mostrarse como a los héroes les conviene. Para su beneficio no ves. Les conviene porque el Kant es el venezolano con más influencia en las masas de la reciente década vez. Y reflexiono sobre la semejanza de estos dos casos donde evito invertir confianza. Si los dos ejemplos se enlazan. Lo incondicional de aquel acto de altruismo son una completa farsa. Los ciegos serán súbditos donde el rey es tuerto. O la sábara de la fama no me verás envuelto. Desde mi esófago escupo odio en modo experto. Ustedes son necrófagos porque están comiendo de un muerto. Ya los he parado los pelos cabrón. Y todavía falta tres minutos. Dos minutos y medio. Aparte diablos con manopla. Les sacaré los dientes. Ustedes comen por su muerte. No, déjenlos descansar en paz. No les parece suficiente. Ustedes comen por su muerte. All we need is love. Escríbelo en tu mente. Ustedes comen por su muerte. Era un niño inocente que se rodeó de serpientes. Ustedes comen por su muerte. Ustedes comen por su muerte. Él no votó a su favor. Que se lo digan al presidente. Ustedes comen por su muerte. Nunca le gustó su rap. Que se lo digan al residente. Ustedes comen por su muerte. El malandro más hardcore. Escupiendo rap consciente. Ustedes comen por su muerte. Hoy defiendo su memoria. Soy atorrante e hiriente. Ustedes comen por su muerte. Dejen de imitar sus letras. No entienden el coeficiente. Ustedes comen por su muerte. Escriban todos los haters juntos. Su bovio no es suficiente. Ustedes comen por su muerte. Esta la llamé necrófago. Se lo explico si no entiendes. Ustedes comen por su muerte. Vayan al coño, es su madre. Y todos sus descendientes. Ustedes comen por su muerte. Ustedes comen por su muerte. Ustedes comen por su muerte. Carroñeros. La vorágine alimenticia de estos carroñeros produce uno de los más espectadores de la naturaleza. Pronto comienzan las disputas con las que se establecen jerarquías temporales. El más hambriento se abalanza primero. Y al saciarse este, se abre paso a otro más agresivo. Como el santo. Y así, hasta que... Cabrón, yo... Se me pararon los pelos. Es lo primero. Mucha gente me había escrito y me dieron contexto. Estoy esperando que dan tres segundos. A ver si sale algo más. Dos, uno, nada. Mucha gente me escribió, ¿verdad? Y me dio contexto. Me dijeron, Mira, Robert, esto es... De lo que pasó con el Cannes, Rockwaila, que es un... Un verdadero tipo de calle. Este... Rapero. Quiero hablar de una cosa. Déjame ver... Está por aquí. Por aquí. Esta... Para mí esta parte. Esta línea que yo dije, puta. Puro pan y circo. 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 Yo creo que es como... Ya mismo, en la 1.40, la voy a dejar de ver. Ya. Ya. Y al parecer, hubo un par de anfibios que rodearon al chamo González, sufrieron algún delirio. Son calientes o frío. Depende del lío. Aunque públicamente todos los vomitaremos por tibios. Él debió someterse a una quimio. Quizás por el cáncer en su apodo o por los amigos moral de vidrio que se quebraron al llegar los milio. Ya tú sabes, mijo, por qué razón es que baile el simio. Uf. Quizás por el cáncer en su apodo por los amigos moral de vidrio que se quebraron al llegar los milio. Ya tú sabes, mijo, por qué razón es que baile el simio. Demasiado demoníje, puto. Esa barra ahí. Ok. Yo les voy a ser bien honestos, cabrones, como mis video reacciones. Yo siempre he sido honesto, ¿verdad? Nunca he fronteado, ni he... como si yo supiera. Yo no sé un carajo. Y yo... Yo siento que esto es un tema bien serio. Y hoy mismo alguien me escribió en una video reacción en la de tres dueños. Me dijo, cabrón, ¿cómo tú vas a reaccionar a cosas que tú no sabes? Y vuelvo y digo, una cosa es reaccionar y otra cosa es explicar. Yo no explico cosas que yo no sé. Las tiraderas de Arcángel y eso de Puerto Rico, eso yo lo puedo explicar porque eso yo lo sé. Pero cosas así de estas, yo no sé. Pero yo escucho esta música, la reacciono en que como que, cabrón, mira, se me paró los pelos, tú sabes. Lo que la música me haga sentir, yo lo digo. Se los expreso a ustedes. Pero el que me educa sobre la situación son ustedes. La matrícula. Y yo siento que eso es lo lindo de este canal. Que nosotros somos, aunque ustedes me pueden ver a mí y yo no los pueda ver a ustedes físicamente, pero leo en los comentarios, nosotros somos un equipo, cabrón. Y este tema de Cancelbero, escuché la canción, esta canción que dije de puta, se me pararon los pelos un par de veces. Escuché la parte donde él dice que fueron a casa del Papa de Can con los papeles, menciona a Capu, no menciona otros nombres, pero yo creo que sé de quién es la otra persona que él está hablando como que el otro rapero porque en los comentarios me han dicho mira Robert, pasó esto, pasó esto. Lo que pasa es que aunque yo casi me siento hijo adoptivo de Venezuela porque la matrícula de Venezuela, cabrón, el cariño se siente hasta acá. Pero no es mi lugar para yo ¿cómo se dice esto? Asumir como que me dijeron esto y yo decirlo como que eso fue verdad porque yo no lo sé. Y no quiero decir ah, eso es para tal persona, eso es para el otro porque en verdad yo no lo sé. Pero yo sé que ustedes en los comentarios me lo van a poner aquí abajo para dejarme claro. Obviamente esta canción dice varias cosas. Uno, que el círculo mediático de Cancelbero lo están haciendo porque son las elecciones que es algo que me lo dijo la matrícula. Ustedes no fallan, cabrones. Aquí abajo me lo dijeron. Lo de Capu con el papá de Cancelbero los papeles que fueron para quitarle la regalía y todo y él dice se supone que te toque la mitad y quieres el 100% una cosa así. Yo he leído comentarios ustedes saben que yo leo todos los comentarios yo he leído los comentarios y creo que sé de quién está hablando pero escribanlo ustedes aquí abajo. Yo no lo voy a decir porque no quiero meter la pata y no quiero faltarle el respeto a nadie con una situación que siento que cabrón que no tengo lugar en ella ni siquiera para opinar. Yo opino de la canción pero de la situación te puedo decir que yo no voy con puercas no me gustan las puercas me gusta que la gente se alinea tú sabes recta limpia gente de palabra de corazón y aquí en este caso como ustedes pueden ver en este arte que hizo Rod Wilde lo que es son un chorro de buitre y de lobo un chorro de gente que está tú sabes necrófagos comiendo del muerto y si lo hicieron a propósito o como como él bien dijo aquí que yo creo cabrón que estas barras son las que definen todo las voy a volver a sonar de nuevo por los amigos de vidrio que se que se quebraron al llegar los million ya tú sabes amigo por qué razón es que baila el simio por la plata yo siento que es esa barra ahí define la canción entera él da muchos detalles pero eso es como que cabrón es sumamente delicada la canción está sumamente hijeputa mala mía que no la reaccioné antes algún día voy a poder vivir de esto y voy a estar haciendo videos y subiendo videos cabrones todos los días 4 5 6 7 videos haciendo like todos los días porque eso es lo que vamos a hacer en el nombre de Jehová eh diablo que les puedo decir cabrón se me pararon los pelos estoy loco por leer los comentarios de ustedes para que me para que me den el contexto porque yo prefiero leerlo acá con la cámara para que decir como que diablo cabrón mira esto a yo leer algo y tirarlo para adelante como que siento que eso no es algo responsable pero la canción hijeputa baila demasiado de muy cabrón se escucha que es un amigo de corazón que lo está haciendo de cora diablo cabrón llevó por 20 minutos eh mala mía muchachos hubiera hecho un live oye los quiero con cojones la matrícula la m más poderosa del internet son ustedes sin ustedes este canal no fuera para ningún lado los quiero con cojones chequeamos estoy loco por ir para venezuela con cojones